...que marca la moda de la luna de caballo, de corte de caballo. O muy corto, centralizado, que cada mujer tenga su corte apropiado, con su color y su estilo. O un pelo largo, glamuroso, pero muy tratado, peinado, producido. Basta de la señora con planchita o la señora saliendo de su casa con el pelo mojado. Hoy hay una tendencia de cabello muy arreglado, muy sano, muy brillante. Bueno, esa es la propuesta, no solo de Bruno Salas y de Sirkei, sino que es una propuesta internacional, que cada persona tenga un recuadro de aspecto personal y exclusivo para sí mismo. Así que esa es un poco la propuesta. Y vimos una inseguridad de cortes, de colores, de peinados. Hoy compartí mi trabajo con todos los de los uruguayos que han venido a participar de todos los puntos cardinales del país. Así que para mí es un honor volver a estar en otro video, volver a Uruguay cada año para poder compartir mi trabajo con mi comunidad. Bruno, sabemos que es un estimista muy querido, que quiere mucho los profesionales de todo el país, ni que hablar. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos para este año? ¿Vas a volver a visitarnos? Porque tú sabes que es un placer para mí trabajar, digo, pero más allá de eso, verano, que está el este, volvés a Montevideo. Bueno, yo no sé si la gente conoce que los peinadores tenemos como muchas instituciones que nos agrupan. Una de las instituciones a las que mi corazoncito está puesto siempre es a la patronal de peinadores de Montevideo. Por lo tanto, estamos ahí en proyecto de hacer una segunda vuelta antes de fin de año para volver a hacer un encuentro profesional en la patronal y poder compartir mi trabajo. Eso sí, quiero volver a ver a las top de Uruguay, que siempre son un placer poder peinarlas y arreglarlas y poder mostrar la moda a través de la belleza que ustedes, las modelos uruguayas, tienen un yaño y un glamour completamente diferente al resto de las mujeres del mundo. Así que para mí es un placer volver antes de fin de año y ojalá que agrupemos peluqueros, agrupemos maquilladores y creadores de la moda para poder compartir el conocimiento y crecer. Bueno Bruno, ha sido un placer y nos veremos en la patronal porque también soy parte de ahí, así que bueno, esperamos. ¿Dónde no está Silvia Cisneros cuando se trata de moda? Así que ahí estaremos. Un beso grande a todo Uruguay y hasta siempre.